¿Cuál es el paso de la suspensión? He seleccionado ya previamente el modo de Rock Curl, que es para articulación máxima en el Terrain Response, que es un sistema también que usamos en todas las Land Rover, que es para ajustar la configuración del auto para distintos tipos de terreno. Y para hacer el viaje un poquito más suave, bueno, vamos a estar con la caja reductora para regular mejor la velocidad y la suspensión neumática la he tirado toda para arriba, ¿no? Para tener más despeje en el piso. Entonces, ahora ya vamos a ver, y quiero que vean cómo ves el diferencial ya está cerrado, el central, y cómo va articulando la suspensión. Y bien, puede ir sintiendo también cómo el auto va buscando, ¿no? Va buscando otra acción. Y después van a ver cuando estén afuera, aunque no lo crean, o sea, la suspensión neumática es autorregulable, entonces siempre se mantiene como bastante horizontal. Cuando se vean afuera, vamos a estar con una llanta, incluso más de un metro en el aire. ¿La rigidez estructural realmente se siente? Porque no suena absolutamente nada. Y eso es bastante por la tecnología que utilizamos, ¿no? En aluminio, que no solo es más liviana, sino es justamente más rígida. Por algo hacen los aviones, ¿no? Con aluminio. Es la misma tecnología. Y hasta estamos a bordo de una unidad, ¿qué tipo de motor tiene? Esta es la versión SE, que aunque no parezca, es nuestra versión de entrada actualmente, pero es mucho más full equipo que muchos vehículos del mercado. Este, y la tenemos con el motor SI6, que es el V6 supercargado de 2.995 centímetros cúbicos, 340 caballos y 46 kilos de torque. Esta pendiente realmente es una pendiente muy pronunciada y con un descenso pronunciado. Sí, mira, y la caminta lo hace con total facilidad. De hecho, la caminta puede ser incluso 15 grados más de inclinación. Pero creemos que mucha gente se vaya a asustar, entonces hicimos algo un poco más suave. Y el sistema de descenso igual, mira, yo he suelto los pedales y tienes el sistema de descenso y la camioneta baja solita. Va frenando calienta de forma independiente y casi ni se siente. También fue una tecnología que lanzó Land Rover por primera vez con la Freelander, ¿no? Ahora hay otros vehículos que lo tienen también. Pero siempre lo lleva a un nivel más allá. Incluso tú puedes regular la velocidad con la que baja desde ahí. Ahora estamos en el paso de agua. Como decían antes, creo que los productores no nos tuvieron mucha fe. Porque acá estamos más o menos con 40 centímetros, que es el límite de muchas otras marcas. Así es. Pick-ups, sí, o vehículos comerciales. La Discovery puede darse casi un metro. O sea, estamos casi a la mitad de lo que en verdad podemos hacer. ¿Ves? Y lo hace con total facilidad. Y después vamos a sentir ahora, justamente para que veas el tema de lo cómodo que es la suspensión neumática. Vamos a preparar una pequeña cama de piedras, que es el terreno más irregular al que vamos a poder encontrar. Pero te vas a dar cuenta que la respuesta a la suspensión es súper progresiva, ¿no? Y el aislamiento de la cabina es increíble. O sea, podría haber un bebé durmiendo en el asiento de atrás. Mientras que en un rauto, te aseguro que acá estarías hablando de cabezazos contra la ventana. Exacto. Sí, realmente la sensación de la estabilidad se siente. Hay una comodidad que se nota. Y el puesto del piloto es increíble. O sea, la posición de comando que tienes en una Discovery es alucinante, ¿no? Y a mí me encanta esto, por ejemplo, que es muy clásico Land Rover, ¿no? Los reposabrazos independientes. Que realmente te hacen poder manejar horas y horas, tanto en carretera como fuera de pista. Bueno, ahora viene esta dificultad. ¿Cómo se llama? Este es un caja deslinado. También lo hemos hecho un poco por debajo de lo que es el límite del auto. Estamos casi más o menos a un poquito menos de 20 grados cuando podemos superar tranquilamente los 30. Pero como ves, el auto se comporta con bastante elegancia, sobre todo. Es súper progresivo, súper seguro. Puedes ir monitoreando cómo van las suspensiones, cómo están recorridos, si están llegando a su límite. O si puedes subir un poco más. Esto, por ejemplo, aunque no lo creas muchas veces, sobre todo en nuestro país, ¿no? Encontramos una ruta angosta bloqueada y tienes que ver una forma de poder rodearla. Entonces, el auto está en la capacidad de poder hacerlo con total seguridad. Igual, estamos insistiendo más en los entrenamientos, etcétera, para que la gente pueda conocer los límites de su camioneta. Que mucha gente todavía no lo conoce. O sea, su gran rol puede hacer mucho más de lo que ellos creen. Como la Evoque. Por ejemplo, la Evoque es la más civilizada de nuestras camionetas. Nosotros hemos cruzado todo el desierto de Paracas hasta Puerto Caballi, a casi 500 kilómetros de desierto, con la camioneta totalmente estándar. Bueno, muchísimas gracias. Acabamos de llegar a nuestro destino final. Te agradezco una experiencia maravillosa realmente y felicitaciones por este producto que ustedes están trayendo al mercado peruano. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La Discovery es probablemente uno de los modelos más emblemáticos de la marca. De hecho fue el tercer modelo de la marca, luego de la Defender y la Range Rover. Y luego de varios años llega la quinta generación, completamente renovada, una vez más revolucionando el mercado, ayudándonos a seguir creciendo en el Perú. Como sabes, desde el año pasado, Jaguar Land Rover en general se encuentra en un gran momento. Abrimos una nueva casa matriz en Perú. Somos el grupo premium con más crecimiento en el mercado, más del 60% con un mercado que creció apenas 12. Y sin dos modelos, la Discovery nos va a llevar un poco más. Todos los amigos de Automundo los invito a nuestra casa matriz en Javier Prado 5445 en Camacho. Es una tienda totalmente nueva, la tenemos hace menos de un año. Es calificada por la fábrica como la mejor tienda de experiencia de marca de Latinoamérica. El taller es una obra de arte. De hecho, nos ha ayudado tanto que hace una semana hemos recibido dos premios. De mejor operación post-venta de Latinoamérica, de más de 30 dealers y tercera mejor operación global de Latinoamérica. Entonces, los invitamos. Es una nueva era de Land Rover y Jaguar en el Perú. Y es una nueva era de Discovery. ¡Suscríbete al canal!